Señoras y señores, volví. Resulta que desde hace como 34 años, nuestros honorables congresistas y padres de la patria, como que no se habían enterado, no se habían dado cuenta de que nosotros necesitamos estudiar de vez en cuando historia. Nuestra historia colombiana. Resulta que hace como un año, la congresista colombiana Vivian Morales se despertó de un largo sueño y dijo algo que era de mucho valor, algo que era de mucho, mucho valor. Ella pensó de que necesitábamos estudiar historia, nuestra historia colombiana. Y es que como dicen los dichos por ahí, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Como decía este man, el pintor de la Mona Lisa, que no se puede amar lo que no se conoce. Dígame usted, ¿cree que era necesario que los pelados en Colombia tuvieran más historia? Sí, yo creo que sí, porque a veces la gente no sabe cosas del país y a veces comenta cosas de política, de regionalismo, de ciudades que no saben nada. Vos le preguntó un pelo ahora al puente Boyacá y no sabe nada. Ahí entre esas cosas de que nadie sabe nada, ¿usted sí me podría decir cuándo fue la firma de la independencia en Colombia? No, yo no me acuerdo, no, yo hace rato estudié. Por lo menos usted me puede decir cuál fue la lucha bipartidista en Colombia. No. Yo estudié en Santa Librada y nos enfocaba mucho en eso. ¿Los qué? Los pájaros y los chulavitas. Mira que no me acuerdo. Mi hija de verdad estudia en un colegio público y lo que le están enseñando sobre Colombia, mejor dicho yo creo que los niños ahorita no saben ni dónde están parados con la historia. Por lo menos usted sí me podría decir entonces quién fue Rojas Pinilla. Bueno, ahí está el problema que yo tampoco sé. Es que no me acuerdo bien cómo es que es, pero en Bogotá hubo disturbios por eso hace muchos años, ¿no? Por ahí mataron a un tal Gaitán, ¿no? Lo que Vivian Morales quería era que hubiera una materia aparte de la de ciencias sociales, donde se enseñara específicamente historia. Ese era su sueño. Sin embargo, los congresistas siempre con su jueguito, ahí dijeron, no, 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 bueno, pero sí necesitamos historia, pero tampoco para una materia. No, fortalezcamos los módulos, fortalezcamos las enseñanzas de historia en esas materias que vemos de ciencias sociales en Colombia. Quizás se firmó la ley 1874 del 27 de diciembre de 2017 en Colombia. ¿Quién? El presidente de la república. O sea, aquí en Cali estamos bien en la historia. No estamos el 100%, pero sí tenemos, digamos, el 60, el 70%. Falta un poco por conocer más, porque pues nosotros pensamos que no la sabemos todas y en realidad así no es. ¿A quién le quebraron el florero por allá en 1810? Imagínate, ahí es donde uno lo corche, como dice el dicho, quedé gringo. Quedó gringo, o sea, no colombiano, sino gringo. Cuando uno estaba más joven, lógico, a nosotros le enseñaban eso, la historia, la de lo sí. Y hoy día usted le pregunta a un joven de un departamento, no lo conoce, ni saben cuál es la capital de un departamento, no lo saben. No saben, no, que sabemos, ¿no? Entonces a todas estas hay una generación completa de analfabetas de la historia colombiana. Todavía restan dos años para que esa situación se acabe. El que no conoce esa historia tiene tendencia a repetirla. Porque la historia nos hace conocer más de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, y si perdemos eso, se va perdiendo la cultura. Dos años se van a demorar en estudiar esta vaina, en ver a ver si realmente va a funcionar, en mirar cuál es ese tal fortalecimiento que se le va a hacer al plan de estudios. Miren, ustedes si no saben su pasado, no encuentran su presente y el futuro no existe. ¿Quién fue su papá? ¿Quién fue su mamá? ¿Quién fue su abuelo? ¿Su bisabuelo? ¿A dónde están? Pero como la historia es tan buena, que gente escribe de acuerdo a su forma de pensar y conduce a ciertas condiciones, o sea, crea condiciones, permigracia a lo que está pasando ahora. Esperemos a que esta ley cumpla su labor, porque parece que nos diera vergüenza nuestra historia, parece que nos hubiera dado vergüenza haber vivido una dictadura con Rojas Pinilla, un pasado de narcotráfico, nos parece vergonzoso haber vivido un conflicto contra el propio pueblo. Haber tenido grupos armados ilegales, nos parece vergonzoso todas estas guerras, entre partidos y todas estas vainas. Esperemos a ver si cambiamos esta patria a boa. ¡Estudie, magos! ¿Usted qué? ¿Quién es? Yo no soy nadie. Él no soy nadie. ¡Estudie, magos!